Tenemos una solicitud inmensa, todo el mundo quiere proyectos. Tenemos solicitudes por más de 20 billones de pesos. Con Magdalena son cerca de 3 y medio billones. Entonces, ahí nos sentamos y ahí es cuando uno tiene que tomar las decisiones ya políticas. Esto va por encima de esto, esto va por encima de esto. El costo-beneficio de cada una de esas obras, de cada uno de esos proyectos. Y esa decisión la tomé anoche y el proyecto del río Magdalena va.